Sean todos bienvenidos a la información de este primero de noviembre del dos mil veintiuno. Te pido por favor te suscribas a este canal, comparte todos los videos que acá subamos y activa la campanita para que te enteres antes que nadie cuando subamos un nuevo video. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Bueno, hoy amanecimos con la noticia de que pues se ha presentado un regalo para Claudio X González porque Calderón usó la Conacyt para darle treinta y seis millones a González Laporte y a Kimberly Clark. Pero ¿de qué se trata esta noticia? Primero déjame ponerte un poquito en contexto. Usted se preguntará ¿quién es Claudio X González? Bueno, pues es un activista y abogado que encabeza Sí por México, que es el segundo grupo opositor de Andrés Manuel López Obrador de después del movimiento FRENA, el Frente Nacional Anti-AMLO. Claudio X González Guajardo es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cofundador de varias asociaciones civiles, entre ellas Mexicanos contra la Corrupción y Bécalos. Este movimiento de Sí por México lo fue presentado por Andrés Manuel López Obrador como un segundo frente, además de el FRENA, que es el Frente Nacional Anti-AMLO, que se sumó a los movimientos que piden que el presidente Andrés Manuel López Obrador pare con su labor y renuncie. Tendrá una serie de simpatizantes que apoyan este movimiento. Afortunadamente no son muchos, pero son considerados porque al final de cuentas vivimos en un país libre que permite este tipo de movimientos de oposición y bueno, con el debido respeto se está como atendiendo a las peticiones que hacen estos movimientos. Claudio X González Guajardo es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law y Diplomacia en la Universidad de Tufts. Asimismo es activista, cofundador de varias asociaciones civiles, tales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Mexicanos Primero, Bécalos y cofundador y expresidente de Fundación Televisa. Todas ellas organizaciones que buscan combatir la corrupción, mejorar la calidad de la educación en México y hasta crecer el desarrollo tecnológico del país. Además es hijo de Claudio X González, Laporte, uno de los empresarios más respetados del país, presidente de Kimberly Clark en México y esto ha sido por más de cuatro décadas. Aquí es en donde entra la noticia del día de hoy. El papá de Claudio X González, el señor Claudio X González Laporte, pues bueno, fue exhibido por el presidente en esto. Mira. Kimberly Clark de México, propiedad de Claudio X González Laporte, recibió del gobierno de Felipe Calderón 36 millones de pesos para mejorar los principales productos que fabrica la empresa familiar, pañales desechables y papel higiénico. La empresa obtuvo este millonario subsidio en 2009 a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que en ese gobierno era dirigida por Juan Carlos Romero Hicks, actualmente diputado panista. Los recursos fueron entregados bajo el argumento de que eran estímulos que otorgaba el gobierno al sector privado del país, cuyo ideólogo es González Laporte y su primogénito, Claudio X González Guajardo, es el artífice de la coalición Va por México. Kimberly Clark no fue la única empresa que recibió el millonario subsidio para mejorar sus productos, sino una de las decenas de beneficiadas. Sin embargo, la empresa de los González sí fue la que más recursos recibió. Los mismos 36 millones de pesos fueron otorgados a Volkswagen de México, a Mick Johnson's Nutrition de México, que es el fabricante de fórmulas lácteas para bebé, y a Honeywell Aerospace de México. Mientras que la fabricante de llantas Continental México obtuvo casi la misma cantidad, 35 millones 720 mil pesos. En tanto que la compañía Intel Tecnología de México, que fabrica chips para computadoras, recibió del Conacyt 32 millones 559 mil pesos. Semillas y agroproductos Monsanto, dedicada a comercializar y experimentar con alimentos transgénicos, obtuvo 18 millones 96 mil pesos. Entre otras empresas beneficiadas por los subsidios federales, está Laboratorios PISA, de Carlos Álvarez Bermejillo, quien tenía el control de los medicamentos contra el cáncer y recibió 7.5 millones de pesos. Bueno, esto es lo que se habló. Se expuso que Calderón usó a la Conacyt para darle 36 millones a González Laporte y a Kimberly Clark. Esto para beneficiar a las diferentes empresas que tenían como este acuerdo subsidiario con el gobierno federal de administraciones, o la administración propiamente de Felipe Calderón. Esto, pues, causa cierta ironía porque uno de los principales detractores, uno de los principales enemigos políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, habla y pregona que no debería de existir apoyo a empresas privadas por parte del gobierno federal, cuando claramente, pues, los hechos indican que si su familia había sido, pues, beneficiada de este tipo de actos. Dice la nota Kimberly Clark de México, empresa de Claudio X González Laporte, padre de Claudio X González Guajardo, el artífice de la coalición Vapor México recibió durante el gobierno de Felipe Calderón, a quien apoyó en la elección de 2006, 36 millones de pesos para mejorar los pañales desechables y el papel higiénico que fabrica su firma. Por un lado, se entiende como el beneficio, fue como con la intención de apoyar el correcto funcionamiento y la mejora. Tal vez no había como una mala intención. Lo que no queda muy en claro es las formas. Si se le dio dinero del pueblo, si se le dio dinero de la hacienda pública a esta empresa para que mejorara, pues, entonces, ahí ya tenemos un problema, porque cómo se va a estar utilizando el dinero de los mexicanos para beneficiar el producto propiamente de una empresa para que aumenten sus ganancias, para que aumentes la calidad de su producto y aumenten ellos su beneficio. O sea, no creo que por sí que mejore la calidad de tus productos para beneficio de los mexicanos. No creo que eso haya pasado. Hablemos las cosas como son. No tengo como un argumento para decir se benefició Felipe Calderón de esto, pero dicen piensa mal y acertarás. Al final de cuentas, ¿qué beneficio pudo haber tenido un gobierno que, pues, propiamente no fue, históricamente no fue el mejor que se haya tenido? Y sí hay como demasiada evidencia de que hubo muchos actos de corrupción, muchos actos de que tú me das y yo te doy. Y pues Kimberly Clark de México, tal vez, no digo que así sea, pero tal vez se benefició del gobierno federal y a cambio, pues, pudo haber dado algo. Kimberly Clark de México, propiedad de Claudio X. González Laporte, cuyo hijo del mismo nombre está al frente de la alianza PRI-PAN-PRD, recibió como regalo del gobierno de Felipe Calderón 36 millones de pesos para mejorar los principales productos que fabrica la empresa familiar, pañales desechables y papel higiénico. Desde que estamos aquí es como, ¿por qué estarías regalando 36 millones de pesos, hermano? Habiendo, o sea, cuánto, no creo, o sea, habiendo tantos sectores, sobre todo en este sexenio de 2006, habiendo tanta necesidad como hospitales, como educación, como, ¿sabes? 36 millones de pesos es mucho dinero y que este dinero se lo hayan dado a un rico para hacerlo aún más rico y el principal beneficiario es el papá de quien es de los principales personajes que están lanzados en contra de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador termine como que sí causa cierta, pues, ironía. Dice la nota. De pesos que en un año recibió la empresa de los González del gobierno de Calderón los obtendría prácticamente en toda su vida laboral un trabajador que percibe un salario mínimo de 213 pesos diarios porque equivalen a 43 años de trabajo. Yo como mexicano sí me siento como ofendido porque es hasta cierto punto, pues, una burla que con la mano en la cintura y la antena, toda la vida de trabajo de una persona, toda la vida de trabajo honrado de una persona, tómalos y gástalos en mejorar tu producto para que te sigas haciendo rico, ¿sabes? Entonces, causa molestia, sí te da como este saborcito de, ay, qué malo, o sea, ¿por qué lo hiciste? Pero bueno, González Laporte fue el articulador de la oposición del sector privado al presidente Andrés Manuel López Obrador desde la elección de 2006 y apoyó a Calderón mientras que González Guajardo hizo campaña a favor de Margarita Zavala, esposa de este, paradiputada federal de la coalición Vapor México en la elección de junio pasado. Aquí es en donde digo, oye, tu movimiento de, tu movimiento en contra de Andrés Manuel López Obrador es porque realmente crees que es un beneficio para el pueblo mexicano que el presidente no esté al frente del país o es más como un capricho infantil de tú sí, yo no, tú estás en el poder y yo lo quiero, ¿sabes? O sea, apoyaste a Margarita Zavala que abiertamente es una persona que está como en contra de cualquier paso que dé el presidente y tú lo estás apoyando, ¿sabes? No me da como un, no me da como esa sensación de que eres lo mejor de México, más bien que eres lo mejor para ti y te lo quitaron y te lo arrebataron. Digo, otra vez, es mi punto de vista, no estoy diciendo que así sea, pero sí parece que es como como que muchas empresas se veían beneficiadas de gobiernos anteriores porque pues tú me das, yo te doy y al final del día, al momento en que entra Andrés Manuel López Obrador y quita todos estos apoyos, estos beneficios para el sector privado, pues el sector privado dijo, wow, ¿por qué? No, de seguro es porque las empresas tuyas son las que se están beneficiando y se escuchan muy ardidos, o sea, no es como que vayan a entrarle tan duro al beneficio del país, más bien es como que les quitaron su caramelo que estaban como chupando muy duro y el caramelo lo están repartiendo hacia todos los mexicanos y de pronto es como que, wey, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi caramelo ya es de todos y no solo mío? Y por eso siento que están enojados. Sigue la información en esta nota, diferentes medios de comunicación están hablando del tema, esto es lo que está sonando más duro en nuestro país y se trata nada más y nada menos que una vez más apoyo de gobierno de Calderón y apoyo de gobierno de Enrique Peña Nieto a empresas particulares, una de las principales batallas y luchas que está pues tratando de sostener el presidente Andrés Manuel López Obrador y que muchísima gente está volcada en su contra porque no les parece justo que los beneficiarios de ese entonces, las empresas privadas, pues dejen de percibir todo ese ingreso y que ese ingreso sea pues aprovechado para el apoyo del pueblo mexicano. ¿Qué es lo que piensas acerca de este tema? Déjame un comentario, me interesa mucho saber tu opinión. Te invito a que te suscribas a Detrás de los Famosos Notamex y Mexicanos con AMLO. Comparte este y todos los videos que hacemos diariamente para ti y activa la campanita para que te enteres antes que nadie cuando subamos un nuevo video. Tú y yo nos estaremos viendo el día de mañana o antes si es que pasa algo que contar en nuestro Mágico México. Bye.